Vamos a ir relacionando la clínica y la parte anatómica que vemos, entonces en esa parte pues sería eso, ¿no? Ahora, pasando a los párpados, bueno, estos son pliegues cutáneos que están modificados, que son parte de la piel de la cara y bueno, su función principal es el parpadeo. Vamos a encontrar que hay un parpadeo voluntario y otro que pues es, que se da involuntariamente, ¿no? De lo que se encarga este parpadeo es que imagínense que es como un limpiaparabrisas de un auto, entonces cada vez que nosotros parpadeamos la película lagrimal, lo que va a hacer es estar humectando el ojo, ¿no? Evitando que se seque, no sé si alguna vez ustedes han intentado dejar abiertos mucho siempre los ojos así, un rato y van a sentir como que se secan y el cuerpo obliga, ¿no? A parpadear. Este, en el borde libre encontramos las pestañas, ¿no? Cuando las pestañas, si las vemos, están en forma como cóncava y esto pues es para que cuando cerramos el ojo no choquen y pues choquen con el ojo. Las de, pues, cuando estas pestañas no están en esta posición cóncava se llama distriquia y cuando no tenemos pestañas totalmente se llama madrosis, ¿no? Entonces, eso también en la clínica pues tendríamos que verlo a primera vista, ¿no? A la observación del paciente como están las pestañas y bueno, aquí en esta imagen podemos encontrar que en el párpado se van a encontrar glándulas, por ejemplo, las accesorias lagrimales que son las que normalmente son las que humectan el ojo y vamos a encontrar también músculo. Los músculos que nos van a permitir cerrar el ojo, que es este, el orbicular del párpado que nos va a permitir cerrar el ojo. Este está enervado por el 7, entonces, por ejemplo, si llegara un paciente que tuviera parálisis del séptimo nervio, pues no podría cerrar el ojo y entonces veríamos que o intenta cerrar su ojo pero no lo puede cerrar completamente. Bueno, también podríamos encontrar las glándulas de 6, las glándulas de meibonio, meibonio y las glándulas de mol. Si ven, las glándulas de mol están muy cerca de las pestañas y pues las glándulas de meibonio también permiten o le dan como consistencia al líquido de la película. Por ejemplo, en el siguiente tema vamos a ver qué patologías podrían, por ejemplo, obstruir estas glándulas y generar ahí una patología. Ahora, en la clínica, por ejemplo, el músculo que permite abrir el ojo está enervado por el tercer nervio, entonces, que es el elevador del párpado. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos ahí algo que interrumpiera con la función del tercer par, pues veríamos tosis, o sea que el paciente no puede abrir el ojo y pues parece que se le cae. Entonces, eso también sería lo que podríamos encontrar en la clínica, así de primera vista. Ahora, vamos a pasar a la conjuntiva, este, primera, bueno, hay dos, una que es la que recubre el párpado, que se llama conjuntiva tarsal o parpebral, entonces está por detrás del párpado y lo recubre, y luego está la conjuntiva vulvar, que es la que recubre a la esclera, ¿no? Aquí, por ejemplo, este en el número cuatro son las glándulas de meibonio, meibonio. Aquí sí las pueden ver, son, se ven claritas. Ahora, en cuanto al aparato lagrimal, ya les sabía, yo comenté un poquito de las glándulas accesorias, pero también existe la glándula lagrimal principal. Aquí lo importante es conocer el trayecto, y bueno, que tiene una función secretora y excretora, perdón, y bueno, comienza desde la glándula, luego va a llegar al punto lagrimal, se van a ir por los conductillos o el canículo lagrimal, pasan al saco lagrimal, y luego hacia el conducto nasolagrimal. Les comento, lo importante es conocer, pues, este, cómo se va moviendo la lágrima, porque, por ejemplo, si se bloquea en algún punto, pues, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Y si, pero bueno, no sé si alguna vez cuando lloran, este, y si estamos llorando, este, sienten de repente el moquito, ¿no? Pero pues es, son las propias lágrimas, ¿no? Que se están cayendo. Bueno, entonces, ya vimos por afuera, ¿no? Así en general, por afuera. Ahora vamos a ver ya como tal las capas de globo ocular. En primera, vamos a encontrar la capa fibrosa, esta es a vascular, y se compone de dos, de dos partes, la córnea y la esclera. Si lo dividiéramos en seis, la esclera ocuparía cinco sextas partes, y la córnea una sexta parte. La córnea, si lo ven, es como más gruesa, y está como salidita de lo que es la esclera. Aquí, pues, por ejemplo, lo importante es ver que es donde se insertan los músculos extraculares, y el limbo esclerocorneal es lo que nos divide la esclera de la córnea. Estas dos capas son avasculares, ajá, entonces se van a nutrir de los vasos de la siguiente capa que vamos a ver. Ahora aquí en este corte, que es un poquito como, bueno, del dibujillo, les comentaba, ¿no? Aquí se ve más gruesa la córnea. Es como, ¿cómo se los podría explicar? Como un lente, es un lente, es el primer lente que hay, y bueno, aquí lo que les comentaba, ¿no? De que se va a nutrir de los vasos de la siguiente capa, que es la V. Aquí es una imagen de cómo lo veríamos. No me voy a detener mucho en esta, porque quisiera explicarles lo de la clínica. Hay algunos elementos que nos permiten, con una lámpara, pasar por la córnea. Les comento, es como un lente grande, es un lente. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar asimetría de los reflejos corneales. Esto puede ser una endotropia o exotropia. Entonces, ahí la importancia, ¿no? De ver esta primera capa, que es la que vemos aquí. Ahora, tampoco me quería detener, nada más los voy a comentar rápido. Pues los músculos ex circulares son los que nos permiten el movimiento de los ojos. Algo muy curioso del ojo humano es que nosotros solo podemos como estar enfocando un punto a la vez. Entonces, si tuviéramos la imagen gigante, los músculos son los que nos permiten enfocar ese punto. Por ejemplo, ver hacia arriba y luego que queremos cambiar de punto, ver hacia abajo. Hay otros animales que pueden no nada más enfocar un punto y pueden tener un panorama muy amplio, ¿no? Entonces, esa es una ventaja para ellos y una desventaja para nosotros. Pasamos a la capa vascular, que se llama también UVA. Y pues está compuesta por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Si lo ven, bueno, es la que le sigue. La que ocupa más parte es la coroides. Y después aquí vemos los cuerpos ciliares. Bueno, y luego el iris. Y el espacio que hay entre el iris, sí, en la pupila. Aquí, pues lo que también vamos a ver son los músculos, los dilatadores. Sí, el esfínter y el dilatador del iris. De aquí, bueno, lo más importante, aquí en la imagen se puede ver el iris y cómo continúa con los músculos, ¿no? Y detrás del iris se encuentra el cristalino. Aquí estaría en la imagen que está de este lado. El cristalino estaría como por aquí. Y ya. Ah, bueno, esta parte nos divide en cámara anterior y cámara posterior. Aquí sería la cámara anterior. Este espacio y pues toda la cámara posterior, ¿no? Esta capa, como su nombre lo dice, pues es vascular y contiene vasos sanguíneos. Estos provienen de las arterias ciliares posteriores y, como les comentaba, son los que nutren. En general, al ojo y, por ejemplo, también a la retina. Bueno, aquí, pues es muy claro, ¿no? Una está dilatada y la otra no. Es una anisocoria. Entonces, esta es la parte clínica que, pues, podríamos encontrar, ¿no? Ya no me voy a meter mucho en lo que veíamos de simpático y parasimpático porque lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de reflejos. Y, bueno, pasamos a la siguiente capa que sería la retina. Creo que tienes el micrófono apagado. Ah, no, sí, es que va Miriam. Ah, no, sí, por eso le decía Miriam, porque es que la vi mover y ya no. Yo decía era, caray. Ah, perdón, perdón. Bueno, de lo que Miriam se conecta, nada más en los cuerpos ciliares son los que liberan el humor acuoso que va a la cámara anterior. Sí, no sabemos si Miriam está. Creo que no. ¿Alguien sabe qué le pasó a Miriam? ¿Tiene noticias de ella en su chat o algo? Sí está, bueno. Creo que sí había entrado a la sesión. No, es que parece que se ha desconectado. Permítanme. Le damos unos minutos. Si no, pues ya continúa. Sáltate lo que tú no... Eh, profesora, en lo que estamos aquí en esta pausa de complicaciones, estábamos, bueno, hablamos rapidísimo por el chat del grupo, con nuestros jefes de grupo y los demás, y estaban, bueno, estábamos pensando que qué tal si le hacemos como en cardio, que en cardio nosotros agarramos y le dábamos a usted las cinco preguntas de nuestro tema, para que sea más fácil también para usted. Ah, pues no, yo creo que es que sí, sí, ya lo había pensado también, este, Samantha, pero cuando me mandaron las preguntas, la verdad, me costó mucho trabajo, me costó más trabajo armar el examen, casi las hago yo. Bueno, entonces, este, estoy tomando apunte de todo lo que están mencionando. E incluso estoy redactando ahorita las preguntas en lo que están dando la clase. Entonces, no creo tener problema en, en este, en cuanto tenga 20, ya cortamos y ahí empezamos a hacer el primer examen. Pero, pues, no voy a hacer preguntas complicadas, o sea, es de lo que está mencionando, ¿no? O sea, ¿qué capas forma la capa, qué, qué, quiénes forman la capa fibrosa de loco? Limpió negras. Así cosas de ese tipo, entonces creo que no, este, no va a ser necesario que la redacten. Muchas gracias de todas maneras. ¿Qué pasó con Miriam? ¿Sí se va a conectar o no? Sí, sí, sí se va a conectar, doctora. Ah, bueno. Ya está, ya está conectándose. No hay ningún problema, lo esperamos porque estoy consciente de que todos tenemos problemas con el internet, entonces. Y es extremadamente importante que participen. Entonces, cuando esté lista Miriam, yo estoy lista también, ¿eh? Sí, este, dice que se le fue tanito que ahorita ya, este, ya se conecta. Bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok, despido. Gracias. Bueno, les doy otro dato por ahí, en la capa anterior del iris, es donde están los melanocitos, entonces es lo que le da color a los ojos. Otro dato. Ok, ¿te podías repetir quién produce el humor acoso? Sí, los cuerpos ciliares. Gracias. 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 Ya llegué, disculpen, es que no me podía conectar. Entonces, continuamos con lo que es la última capa del globo ocular, en la cual va a ser la túnica interna, que se va a componer de la retina nada más. Entonces, la retina, su función principal, pues va a ser meramente sensorial, es decir, nos va a ayudar a percibir los estímulos luminosos y con eso, pues, nosotros ya podríamos captar y ver las imágenes. Entonces, como vemos aquí, en el fondo de ojo, pues es lo que principalmente vamos a estar viendo, la retina, que va a tener, pues, varias partes que, bueno, por muchas veces ya las conocen. Una va a ser, este, la copila óptica, que va a tener una excavación en el centro, que va a ser la del nervio óptico. Por ahí va a estar, este, saliendo del nervio óptico. Y también por aquí, este, se van a encontrar lo que es el origen, pues, de los vasos que van a estar irrigando en gran parte de la retina. Estos vasos, pues, se van a dividir en una rama superior y una rama inferior. Y estos dos, a su vez, en una rama temporal y otra nasal. Vamos a ver también que estos vasos, cuando estén llegando a lo que es la mácula, estos se van a estar reduciendo su diámetro para, este, no impedir o dificultar que nosotros estemos, este, captando la luz. También, pues, como ya saben, los vasos venosos, pues, tienen un mayor diámetro que las arterias y son un poquito más oscuros, con una relación arteria-vena de 2 a 3. En la mácula, pues, se va a encontrar al lado más temporal del fondo de ojo. Y, pues, este, va a medir aproximadamente 5 milímetros de diámetro y se va a encontrar a 4 milímetros de la papila óptica. En su centro, pues, vamos a encontrar a lo que es la fobia, que es una región un poquito más pigmentada, que va a medir aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro y va a ser un poquito más gruesa, debido a que aquí, en esta región, se va a encontrar un mayor número de células ganglionares y todavía, este, se relata que en el centro de la fobia hay un pequeño punto que se le llama fobiola, que este constituye el área de mayor habilidad visual, donde va, vamos a encontrar el mayor número de fotorreceptores, principalmente los que son los conos, como se ve en, exactamente en la imagen histológica que les puse a la derecha. Pues, ahí se ve la fobia y la fobiola, que, pues, no va a constar de, de lo que es la rama de las capulas, de las capas, perdón, de las capas, este, ganglionares y bipolares, sino que directamente aquí la luz va a caer sobre los fotorreceptores, que ya dijimos que son los conos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se llama el, por donde emerge el nervio óptico? Papila óptica o disco óptico también. Muy bien, gracias. Y bueno, les había mencionado que la retina va a estar tapizando en lo que es el interior del globo ocular, este, también por lo que es la parte anterior del ojo, o la cámara anterior ya llegando por lo que sería el cristalino, también va a llegar la retina, solo que va a sufrir algunos cambios. Por aquí, donde se le va a llamar, este, la hora cerrata, que también, este, es parte de la retina, pero, va a ser, este, se va a diferenciar en el, en el resto de la retina, porque aquí van a estar disminuyendo, pues, ya los fotorreceptores, que son conoscibastones, y, este, en su lugar, pues, van a quedar, este, abundantes células gliales, y va a terminar como en una zona, se dice, edentada, y por eso, y, por eso tiene el nombre de hora cerrata, y, pues, en los remanentes, este, se va a prolongar hacia la paz plana del, del, este, del cuerpo ciliar, como en el epitelio no pizontario. Siguiente, por favor. Y la nutrición, este, como en el esquema anterior. Y si tuvieras que definir el cristalino, a qué capa de la, del globo ocular pertenece, a cuál dirías que pertenece? Eh, había leído que al, el posterior, ¿no? Es que sí, como tal, no entraría como en una capa, sino en, en un compartimiento. O sea, bueno, después de, eh, observar las capas, íbamos a comentar qué hay dentro de cada compartimiento que había, como os comenté, entonces, el cristalino estaría en el compartimiento posterior. No tanto como en una capa, sino en el, en un compartimiento. Bien, Mario. Sí, adelante. Bueno, continuando con lo que es la nutrición, este, una parte se va a estar dando en, en la parte de las capas profundas de la retina, pues se va a estar dando gracias a la difusión, pues, de sustancias desde la membrana coriocapilar, que va a ser una parte de la capa de la coroides que, que habíamos comentado anteriormente, que, pues, es la capa que tiene mayor vasculización de la, el globo ocular. Y, pues, en las capas internas, eh, ya les había mencionado que esta nutrición, pues, se va a dar por los vasos que emergen del, de la papila óptica. Y, pues, estos vasos también, este, van a estar en el, o ramas capilares, que van a estar, este, adentrándose en lo que es la capa de las células sanglionares. Entonces, esa diapositiva que estás mostrando, ¿nos la puedes explicar? Ah, sí. Porque ahí no, porque no, lo mencionaste, pero no explicaste nada. A ver. Ah, bueno, es que aquí principalmente lo que se ve más es la capa coroides, y hasta abajo se ve la retina. que, eh, que la capa de la retina, que es el epitelio primitario, este, va a ser el que va a estar en contacto con lo que es la capa corocapilar, de la cual se va a nutrir, porque, este, forma parte de las capas, pues, más profundas de la retina, que les había mencionado que se nutre gracias a estos vasitos que están aquí. Entonces, ¿es que es muy gruesa la capa de la coroides, comparada con la esclerótica y la retina? No, 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 ¡sáque-se, hija Patana, sáque-se! Eonisa, creo que tienes Eonisa. Eonisa, tiene micrófono. Ay, pero. ¡Qué bochorno! ¿A quién le pasó eso, Eonisa? Sí, es que cuida a sus hermanitos. Entonces, yo creo que el hermanito le picó y ya la estaban molestando. Es que me quieren chantajear con unos tenis, amigo. Ay, perdón, perdón. Entonces, ahí puedo pensar que la coroides es una parte mucho más gruesa, la capa más gruesa, por lo que estás ahí, por lo que se puede ver. Hay diferencia entre el grosor de las capas, la esclerótica es muy delgada y la resta muy delgada, y todo eso pertenece a la coroides capascular, capia, coroide o coriocapilar. ¿O qué proporción es de la coroides y qué proporción es de la esclerótica y qué proporción es de la retina? ¿De dónde tomaste tu lámina? ¿De qué libro? No, no la tomé de ningún libro. Entonces, ¿de qué la tomaste? Pues, la encontré, nada más, este, como me pareció ilustrativa, pues, la quise poner. Pues, sí, pero es que ahí está el problema, que no sabemos, no hay explicación, pues, qué proporciones de la esclerótica, de la retina, o sea, pues, sí, se ve bien, pero no la conoces. Bueno, entonces, continúa. Siguiente, por favor. Ah, bueno, y aquí, este, como en la anterior imagen, no se mostraba, este, muy bien la retina, pues, aquí sí se ven, este, todo lo que son todas las capas de la retina. Y, bueno, principalmente, este, aquí lo que les quiero explicar es cómo es que se da, más o menos, de forma muy resumida, el proceso en el que, pues, nosotros captamos lo que sería el estímulo luminoso, hasta que este se transforma, pues, en un estímulo eléctrico. Vamos a tener que la luz va a, este, llegar hacia donde es, este, la capa ganglional, pasar a la capa de las células bipolares, que también se llama capa nuclear interna, este, y, y este va a ser, este, absorbido por el epitelio pigmentario de la retina, en donde, pues, también se van a encontrar, este, los pigmentos visuoles, como son la rhodopsina y la rhodopsina, la rhodopsina en los bastones y la rhodopsina, pues, en los conos. Bueno, ahí no estás explicando la diapositiva tampoco, ¿eh? Porque, miren, en esa diapositiva se ve, dice, capa de fibra del nervio óptico, luego capa ganglional, capa plexiforme interna. ¿Ese de qué libro lo tomaste? No, es que en el libro no venían, así, las capas. Tienes que tener una, una bibliografía, ¿no? También la encontraste. Bueno, a ver, proseguimos. Bueno, este, les iba a decir que, este, los conos, pues, también, este, cada cono va a estar detectando una onda de, de luz diferente, este, principalmente, pues, van a ser tres, que también se denominan, o los conocemos como los, este, colores primarios, que van a ser el rojo, el azul y el verde, por eso están en la imagen coloreados los conos como, con esos mismos colores. Y, este, pues, cuando estos pigmentos absorban el estímulo luminoso, pues, el resultado final va a ser que va a haber una separación del retinal y la auxina, el cual nos va a dar, este, una excitación eléctrica del tipo de sector, con cambios de la concentración de calcio y sodio, que van, que nos va a generar el potencial eléctrico. Y, finalmente, pues, estos pigmentos, este, pues, se van a estar degradando con el estímulo de la luz y se van a estar reconstituyendo cuando esté, este, ausente o cuando haya oscuridad. Y esto va a ser de manera continua. Bueno, también, este, les quería comentar que los conos, este, pues, nos van a estar permitiendo lo que va a ser la visión de precisión y van a tener un umbral de excitabilidad alto, así como los bastones, pues, nos van a estar proporcionando la visión periférica y la visión en la penumbra. Y van a tener un umbral de excitación bajo. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pasamos a lo que es el contenido del umbral, que va a constar de lo que es la cámara anterior, la cual va a medir de 3 a 4 milímetros en su posición central. Y, eh, por aquí, este, va a entrar la filtración del umbral acoso a través de la malla trabecular, los conectores de UEM y los tubos de colectores. Eh, también se consta de la cámara posterior, la cual, pues, se va a estar comunicando a través de la pupila con el interior y por aquí va a estar fluyendo la mía constante del umbral acoso. Siguiente, pues. Una pregunta con respecto a la diapositiva previa. Este, ¿cuál es la estructura que divide el segmento anterior del posterior? El cristalino. Se parece que sí es, ¿verdad? ¿Hay alguna otra estructura anatómica, Mario, que debida a la cámara anterior del posterior? No, como dijo Miriam, el cristalino es el que marca el límite. O sea, sí, como está en la imagen. Ok. Bueno, ya, eh, pasando lo que es el cristalino, es que se va a constar, eh, bueno, constituir de más o menos lo que son tres capas. La masa exterior, pues, va a ser la cápsula que lo va a estar moviendo y va a ser una membrana delgada y elástica que va a corresponder a lo que sería la membrana basal del cristalino. Y esta va a ser impermeable a partículas grandes, este, pues, para evitar que se acumulen demasiado y puedan opacar este, el cristalino. También va a estar constituyendo por una capa que va a ser la epitelial, que se encuentra por debajo de la cápsula anterior. Y, este, y por la cápsula posterior va a ser más delgada y elástica. Su función, este, va a ser la de servir como zona de titulación a la zónula y va a impedir el paso indiscriminado también de agua y partículas proteicas al interior del cristalino. También va, este, se van a estar creando fibras que van a nacer del ecuador y, este, se van a estar distribuyendo de modo radial y van a estar constituidas por agua y proteínas, lo que se dice que es, son beta-cristaloides. Y, por último, pues, vamos a tener a la zónula, que, pues, va a tener las fibras que se, que se extienden, este, por los procesos ciliares hacia el cristalino. Van a medir entre 3 a 9 kilómetros de espesor y, pues, su longitud puede alcanzar hasta 11 kilómetros. Y, bueno, el cristalino, pues, su principal función va a ser la de la acumulación, que se va a dar por la contracción del músculo ciliar, el cual va a estar controlado, a su vez, por las fibras parasimpáticas del tercer pancranial. Cuando nosotros queremos ver algo de cerca, el cristalino se va a estar abombando y también se van a dar otros dos fenómenos con la acomodación, que va a ser, este, la convergencia, que es cuando los ojos intentan dirigirse hacia dentro para ver un objeto cercano y en la pupila también se va a contraer lo que es la miosis para intentar evitar las distorsiones que pueden causar la curvatura del cristalino. Y, pues, también conocemos lo que es la presbiopía o la presbicia, en el cual, pues, a medida que nosotros envejecemos, pues, se va disminuyendo la elasticidad del cristalino y es lo que nos va a dificultar o les va a dificultar a los adultos mayores el poder, este, observar objetos de cerca y, pues, leer también. Sí. La cámara vitria, pues, va a ser lo que va a contener el humor acueso, va a ocupar de dos terceras partes del contenido ocular y, pues, el humor vitrio, pues, va a ser en un 98% agua y el resto va a constituir de colágena, proteínas, ácido hialurónico, fucopolisacaridos y solutos. Hacia la periferia, pues, va a estar en contacto con la retina y, este, va a contener lo que son las fibras colágenas que forman una membrana, la cual se denomina hialoides, que se va a estar adhierando a la misma peruna. Y, pues, este, cuando esta membrana se desprende, también puede producir desgarros de la retina. Siguiente. Y, finalmente, lo que sería la vía óptica, pues, vamos a tener que el nervio óptico va a estar formado por las acciones de las células caninemares de la capa de la retina y, este, su fascículo, pues, va a estar llevando la información hasta lo que va a ser en la región occipital del encéfalo. Este, también va a estar, este, va a tener una vaina de mielina como todos los nervios. Bueno, algunos nervios. También se va a estar recubriendo de meninges y, pues, este, todo, cuando se recubre de meninges es durante todo su trayecto y empezando desde el canal óseo, lo que sería la órbita. Y, pues, va a tener contacto también, este, con el líquido superior raquidio, lo que a veces, por ejemplo, en una hipertensión craneal, pues, nos va a estar condicionando que, en un fondo de ojo, podamos ver lo que es el papel edema. Va a tener una longitud de entre 25 a 30 milímetros que le va a permitir cubrir una distancia de 15 milímetros hasta su ingreso en el canal óptico. También esta longitud que tiene EXA, pues, le va a permitir, este, distenderse durante los movimientos del ojo sin que necesariamente haya tracciones que pudieran ser traumáticas para el nervio. El siguiente tipo. Y, bueno, de forma también muy resumida, pues, vamos a tener que, este, el nervio óptico va a salir por lo que es, este, la papila óptica y, este, bueno, los, va a salir como dos fascículos diferentes, uno que va a ser temporal y otro va a ser, este, nasal. Los, este, fascículos temporal del, lo que sería el ojo izquierdo y el fascículo nasal, lo que sería del, no, más bien, este, los fascículos nasales se van a estar entrecruzando en el guiasmo óptico y el fascículo que va a ser, este, nasal del ojo derecho y el fascículo temporal del ojo izquierdo, pues, se van a estar juntando en un, en un mismo, en una misma vía, la cual se va a hacer, este, una sinapsis dentro de lo que es el cuerpo geniculado lateral y después para formar lo que son las, este, cintillas, este, nerviosas hasta lo que es la corteza visual-occipital en donde se va a encontrar lo que es el área estriada o también, este, denominada el área 17 de Rothman, este, donde en partes adyacentes se va a encontrar las zonas paraestriadas y periestriadas también áreas 18 o 19 en donde, pues, se van a retener lo que son las, este, impresiones sensoriales visuales y, pues, este, el lóbulo parental también va a ser importante aquí porque nos va a ayudar al procesamiento e interpretación, este, de la información que estemos, de la información visual que estemos recibiendo, este, pues, a través de los nervios y también, este, va a recibir, este lado parietal dominante va a recibir tanto la información ipsolateral como la contralateral a través del cuerpo calloso y, pues, dependiendo del nivel de, de las lesiones que se ven, también vamos a tener diferentes tipos de neanopsia, por ejemplo, si la lesión se diera en el quiasma óptico, pues, este, lo que deberíamos sería una neanopsia bicemporal y, si se diera una lesión en la cintilla óptica, lo que tendríamos sería una neanopsia homónima y casi nunca se dan las neanopsias totales a menos que haya una destrucción, este, extensa, digamos, de, de la región occipital. Y, siguiente. Bien, y eso sería todo. A ver, entonces, la pregunta obligada. ¿Tú hiciste la presentación, Miriam, o no la hiciste tú? Sí. ¿Ah, sí? Pues yo... No sabes dónde sacaste los dibujos, ese que lo encontraste, ¿no? Sí, bueno, es que como, no, en el libro no venían tantos dibujos de lo que, bueno, de cómo nosotros nos dividimos, este... Pero tú no hiciste las diapositivas. ¿Qué diapositivas fueron las que hiciste? Para que me des... Desde la... Desde la túnica... Desde la túnica interna. ¿Has hiciste? ¿Vale? Esa la encontraste, hiciste, tú no la hiciste. ¿Esa la encontraste? ¿La encontraste? ¿Tú no la hiciste? No, todo lo hice yo. Solo la que te imagino es... Entonces, dime dónde, de qué bibliografía es cada diapositiva. Esta, de qué bibliografía es, dime el libro. El libro es, este... Hay de la bibliografía básica, este... El Grau. Ajá, el Grau. El Grau. El Grau. El Grau. El Grau. entonces Miriam tiene seis de decalificación porque no puede demostrar que haya hecho las diapositivas. Obviamente no las hizo. No, doctora, sí las hice. Nada más las imágenes, las imágenes, pues sí las busqué porque en el libro viene muy poquita. Te pregunté de dos y no sabes de dónde, de qué libro. Ajá. Todas las saqué, todas las saqué del Grau. Ajá. Te pregunté de dos y no sabes cuáles son los, este, las, la bibliografía. Ajá. Me preguntaron las imágenes. Bueno, yo se entendí. Tienes seis, Miriam. Ajá. Bueno. No se entendió nada en lo de la campimetría tampoco. A ver, regrésate Mario para que tú me digas tu bibliografía de las primeras diapositivas. Vas. Las primeras diapositivas que tú, que tú presentaste. Ajá. Ajá. Es más, no quiero ser injusta. Ajá. Cada diapositiva que presentaron le van a tomar una foto y me la van a presentar con la bibliografía y yo voy a buscar cada libro, la bibliografía de cada libro. Ajá. Por lo pronto Miriam tiene seis. A ver tú, Mario, ¿de dónde tomaste las diapositivas tú? Este es del Muro de Anatomía. ¿De cuál libro? El Muro de Anatomía. Aquí está. No están, no están, no tiene referencia las diapositivas, ¿eh? ¿De dónde las tomaron? ¿De qué artículo? A ver, la siguiente. Aquí está la fuente, donde dice fuente, ahí está la, y los derechos. Igual aquí el Muro, chiquito la del grau, bueno, o sea, la imagen, pero son como. ¿La que sigue? Aquí está igual. ¿La que sigue? Aquí está igual. ¿La que sigue? Aquí igual. Ajá. La imagen, son de las imágenes. Bueno, y de él. Aquí está el Muro, bueno, las dos son del Muro. Aquí está el grau. ¿La que sigue? Igual del grau. Ajá. ¿La que sigue? Y este es del Muro, pero. Quiero ver las de Miriam otra vez. Bueno, estas son, aquí empiezan las de Miriam. No tiene, ¿la que sigue? Es más, ahí dice luismonje.com. Entonces, fue una, una, como bien dijo ella, es una, es una, la encontró, ¿no? Encontró dos. Este tampoco tiene referencia. Ahí dice docs.google. Ajá. ¿La que sigue? No tiene referencia a la que sigue. 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 No tiene referencia. ¿La que sigue? No tiene referencia. No tiene referencia. ¿La que sigue? No tiene referencia. Y en, y en dos ocasiones dijo que las había encontrado. Tiene, Miriam tiene definitivamente seis. Ajá. Mario dejó que desear la exposición, pero por lo menos tiene las referencias. Tiene ocho. No voy a permitir que se estén plagiando las imágenes, ¿eh? Y eso es un plagio. Al presentarlo y no dar las referencias, eso es un plagio. Y se puede denunciar y yo le puedo hacer patente a la universidad. Entonces, las imágenes que muestran tienen que tener la referencia. Entonces, así se, yo por eso les estaba diciendo que ojalá que pensaran bien cómo vamos a calificar. Porque si nada más tienen dos, va a ser el examen y va a ser la presentación. Entonces, va a ser menos, va a ser más difícil tener una buena calificación con solamente dos parámetros. Pero bueno, está perfecto, son dos parámetros y ya. Entonces, ocho Mario y seis Miriam. Mañana, la clase es, mañana es jueves y mañana la clase es a las ocho de la mañana. Entonces, ajá. Ay, sobre eso, si quiere, ahorita le paso un boletín. Nosotros tenemos un examen a las nueve de la mañana. Este examen dura más de como una hora y media, dos horas y es por parte de la facultad, es el examen de avance académico OEA. No sé si guste o pueda recordarnos la clase más tardecito. Ay, no lo escuché. ¿A qué horas terminan el examen? Pues, aproximadamente dura como de una hora y media a dos, pero hay veces de que el sistema colapsa y lo tienen que estar reprogramando. Bueno, entonces no lo vemos, no vemos la clase mañana temprano, la vemos y mañana es jueves, este, puede ser a la hora de la comida, ajá, entre dieciséis, puede ser a las veinte horas o a las dieciséis horas. Ok, ahorita lo platicamos y le envío un mensaje por el grupo, doctora, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, por mi parte sería todo, ¿eh? Gracias, doctora, hasta luego. Hasta mañana, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!